53 actores del sector turismo del departamento culminaron el diplomado en turismo rural comunitario, cuya finalidad fue fortalecer las capacidades para la prestación de servicios turísticos y generar competencia para posicionar a este importante sector de la economía regional. Del proceso de formación participaron representantes de nuevas organizaciones del turismo comunitario apoyadas por PDT Nariño, en el marco de la alianza con la Gobernación de Nariño y las alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco. Adicionalmente, se contó con la asistencia de un grupo de actores locales con quienes espera potencializar los territorios como destinos turísticos a nivel regional, nacional e internacional. La importancia que el turismo comunitario representa para el desarrollo de cada una de las comunidades, ya que no solo tenemos lugares que mostrar, sino cultura, ritos, gastronomía, costumbres que permiten vivir experiencias que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. La riqueza natural y la calidad de nuestra gente invitan a descubrir y conocer el mágico sur. Estamos apoyando en esa construcción, en la política pública de las mesas de turismo. Insisto, creo que esa concertación entre lo público y lo privado ofrece de verdad un enorme valor añadido al sector y les va a ofrecer a ustedes oportunidades de expandir y de crear un desarrollo rural turístico comunitario en Nariño con muchísimo mayor impacto y que llega a todas las poblaciones. Poblaciones que además son muy diversas y que eso lo hace muy rico para el extranjero, insisto, pero que además tienen que adaptarse a las necesidades de población indígena, de población afro, a las necesidades de cada una de las comunidades donde se está trabajando. Aquí hay una importancia en esta estrategia de desarrollo de turismo comunitario en donde las mujeres están asumiendo nuevos roles, roles de liderazgo en los procesos que están acompañando en los territorios, roles en la resignificación también de esas narrativas desde los territorios para poner en valor su identidad, su patrimonio cultural, su patrimonio natural y creo que esto nos llena de esperanza en momentos como los que estamos viviendo. El turismo es el eje transversal de todos los sectores económicos de una región y sobre todo de nuestro municipio y nuestro departamento. La tarea grande que tenemos como la gran capital que somos de Nariño es dinamizar esa economía. Nosotros recibimos a todos los turistas y también debemos estar muy articulados con los demás municipios para poderlos enviar a que conozcan esas riquezas que tienen. Que hoy en día vemos esa gran necesidad de capacitar a nuestras personas, de capacitar a nuestra gente, de capacitar a los campesinos que ellos necesitan de estos conocimientos para poder desarrollar su labor, desenvolverse en una economía que muchas veces se nos vuelve una economía de rebusque, pero que con este tipo de capacitaciones, con este tipo de saberes que nosotros brindamos entre la unión de la universidad o la academia y la empresa y el gobierno, podemos tratar de elevar esos conocimientos y profundizar y tratar de fortalecer ese conocimiento innato que tienen nuestros campesinos y nuestras personas en el departamento de Nariño y en nuestro querido país. El diplomado abordó conceptos básicos de turismo, su importancia como factor del desarrollo humano y sostenible. Además, las principales tendencias en el sector, potencialidades turísticas del departamento, el diseño de estrategias de promoción y publicidad turística a través de herramientas de mercadeo digital y la estructuración de planes de negocio para el proyecto turístico rural comunitario. PDT Nariño es un proyecto financiado por el Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID.